La guara desayunaba un plato de papaya con un poco de queso cottage y granola. Era el consejo de una amiga para bajar la presión por las mañanas y mejorar la digestión. Lo acompañaba con un vaso de agua de limón sin azúcar. Les había diablos. Extrañaba las épocas cuando comía pan dulce, un jugo y huevos revueltos con lo que fuera. La ponía de malas al tener que moderar su alimentación. Nunca había sido de guardar dietas, consultar a un nutriólogo, tener un chef personal a su servicio que le cocinara los platillos que veía en las revistas de sociedad, en los comerciales de televisión. Donde las frutas lucían más coloridas que la triste papaya que comía pequeños bocados. El médico le había recomendado que lo hiciera, que le cocinaran saludable, que había muchas opciones para una mujer de su edad, pero se negaba a catarlo. No era porque no tuviera tiempo o ganas. Tampoco era por el dinero que llevaba décadas sin ser un problema. Ni siquiera por la imagen que pudiera mandar a sus agremiados de que en su casa tenía un chef privado. No lo hacía porque para ella el conocimiento popular siempre se imponía a los médicos. Mucha pinche ciencia, pero solo quieren sacarte dinero, pensaba. Muchos pinches estudios y apenas ven que a una le duele un poquito debajo de la cadera y ya te quieren abrir. Meterte en no sé qué chingaderas y mandarte estudios de cuanta madre según puede haber. No confiaba en los médicos, no luego de ver que la moringa y el ajo hacían vivir más a su gente que las quimioterapias. No creía en esa medicina cuando había atestiguado cómo la vida les regresaba a los ojos, con cucharadas de cúrcuma y jengibre, como si se les metiera de nuevo el espíritu por la boca. La voz de la gente, de su gente, era más sabia. Creía que años de conocimiento popular, verbolaria y medicina tradicional, tenían más efecto que los tratamientos costosos que desaparecían hasta el último peso de las familias. Le puedo recomendar a un dietista, le había dicho el médico, y la güera le respondió, no me quiera vender más pendejos, doctor. Solo le hacía caso con los medicamentos, los tomaba puntualmente, nunca se había sentido terriblemente mal, ni experimentado una crisis de las que decían que tomaban a la gente, o esa vista nublada que finalmente había dejado ciega Sonia a la de los jugos. Estaba enferma, pero no desahuciada. Nada que no sintiera que podría solucionar a su forma, como lo había hecho siempre. No pasaban de las ocho de la mañana y ya estaba completamente arreglada. Llevaba un vestido blanco con estampados florales en verde, ligero, fresco. Una mascada del mismo color le cubría el cuello para evitar miradas molestas hacia las arrugas, y para absorber el sudor que podía esperar en esos días calurosos, donde quedaba agotada en medio de reuniones y recorridos. Se había cortado el cabello, ya no lo aguantaba largo. El chongo no le ayudaba a que se refrescara más debajo de las lonas, donde inevitablemente tenía que asistir de vez en cuando para que su presencia fuera notada, para que a ningún agremiado se le olvidara que ella siempre estaba ahí, observándolos, desquitando la protección por la que pagaban. Ya no se vestía como décadas antes, a finales de sus treintas, cuando solo le bastaba un pantalón de mezclilla, una playera cualquiera y su siempre inseparable mandil. Tenía una colección guardada en el closet, mandiles rosas, verdes, rojos, mandiles de motas, de cuadros, de rayas, siempre floreados, siempre repletos de hojas bordadas y margaritas que se extendían por su pecho. Mandiles que le abultaban la silueta, que le ocultaban los pechos y las caderas, para darse a respetar, decía en ese entonces y lo refrendaba en el presente. Mandiles, centenas de ellos, todos regalados, solo recordaba haber comprado uno, y fue aquella vez que se la había olvidado en la casa. Desde entonces nunca sacaba uno de la bolsa, era parte de ella, era la imagen con la que quería ser recordada. La güera, con el mandil de florecitas, con la doble bolsa donde guardaba los rollos de billetes que muchos pensaban que eran millones, porque no sabían cuánto pesaba tanto dinero. A la gente le gustaba pensar que dentro de esas bolsas, se escondía el tesoro diario que recaudaba desde entonces, pero ella sabía que no era mucho, al menos no los millones que todos pensaban. Lo comprobó cuando un día entró a la oficina del alcalde sin avisar, en otros tiempos, cuando no se protegían con docenas de policías a la entrada, entró a patadas y empujones, a gritos, y el más fuerte lo guardó cuando cruzó la puerta y exclamó, así te quería agarrar hijo de tu puta madre, al ver al alcalde descansar al lado de su secretaria, mientras la hacían piojito como un niño. Metió las manos al mandil, y le arrojó todo el dinero sobre la mesa, billetes desperdigados sobre la madera, muchos en fajos, otros en rollos, unos cuantos salieron volando por el aire. ¿Quieres dinero hijo de tu puta madre? le había gritado, frente a la mirada de un par de comerciantes chismosos, que se habían cargado de llevar para que en minutos, se formara el mito entre los puestos. Ten culero, pero a mi gente la dejas en paz, y nos dejas trabajar, o la siguiente regreso con esta, y metió la mano a la bolsa interna del mandil, esa que nadie notaba su existencia, la bolsita detrás del pecho donde guardaba su escuadra 380, la que sacó y puso sobre la mesa, sin empuñarla, sin amenazar de forma directa, solo un mensaje, un aviso rápido, un llamado a la paz, después de semanas de tolerar sus decomisos, que les jodían la vida en las calles. Aquel acto le había dado resultados, la gente aún hablaba de ese día, el alcalde comenzó una relación de trabajo y apoyo, que duraría varios mandatos más, con otros alcaldes que habían entendido que aquella señora con mandil, ocultaba en sus bolsas las dos cosas necesarias para conservarse en el poder. Tanto había hecho del mandil una parte suya, que había días como esa mañana que pensaba volvérselo a poner solo porque sí, para volver a sentir la pistola en el pecho, para que regresara su habilidad de contar los billetes con las yemas de los dedos, y secar siempre el de la denominación que buscaba, sorprender a un niño con una paletita, con dulces de agua rellenos con pasas, que ocultaban esas bolsas sin fondo que parecían su mandil. Extrañaba los tiempos donde tenía fuerza suficiente para agarrarse a golpes con la policía, para entrar a una pelea campal con la gente de Enriqueta, que siempre terminaba con alguien en el hospital, luego de un tubazo mal dado. Aún recordaba con una sonrisa la vez que hizo a un lado a todos, y gritó, ¡Déjenos romper la madre a gusto cabrones! Ella contra Enriqueta, pelea directa, sin intermediarios, sin los metiches de su gente, una pelea de señoras, a trenza y arañazos, a patadas y golpes en los pechos. Encargó el mandil a un joven palanqueta y se le fue encima a Enriqueta, quien había aceptado el encuentro improvisado. En ese entonces ella aún era joven, rolliza, pero con agilidad suficiente para prensarla de las greñas y meterle varios golpes en el mentón. Enriqueta solo se valía de su tamaño, de su peso que parecía duplicar el de la güera. Se prensaron del cabello, y recordaba haber sentido el crujido del cuello cuando Enriqueta comenzó a zarandearla para hacerla caer. Sus brazos gordos temblaban. En cada tirón que le daba sentía cómo los mechones de pelo se le separaban de la nuca. No sabía de dónde había agarrado fuerzas, cómo fue que sus piernas se hicieron duras, tal vez los años de estar parada, de caminar y caminar en medio de los puestos. Pero Enriqueta nunca la pudo tirar, mientras ella aprovechaba los tirones para regresar con más fuerza a los puñetazos en la cara. Le dio varios hasta que le escuchó el crujido de los dientes al impacto. Enriqueta la soltó y cayó de espaldas frente a la mirada atónita de todos. Le brincó encima, la tomó del cabello y comenzó a estrellarle la cabeza sobre el concreto. Solo pudo hacerlo una vez. La gente corrió a detenerla. La había ganado bien, derecha, a puño limpio. La había humillado pese a que le sacaba más de una cabeza de altura. La había atundido lo suficiente para que pasaran años sin que se repitieran de nuevo una gresca. Tú tu cuadro, yo el mío, mana. Le había dicho meses después en una reunión a puerta cerrada antes de que la gente saliera a pelear por ellas y terminara interviniendo el gobierno de la ciudad. Porque al alcalde poco le importaba siempre y cuando tuviera el dinero sobre la mesa. Tiempos distintos, aquellos donde se sentía más ligera, con la adrenalina diaria que en secreto disfrutaba. Tiempos en los que se le veía como una mujer guerrera y entrona, no como la viejecita en la que sentía haberse transformado. ¿Qué tiempos aquellos? Repetía cuando le entraba la nostalgia y veía sus fotos llenando plazas con su gente, cerrando la sede del partido, las fotos con los gobernadores de la ciudad, con un expresidente en pleno acto de campaña al que le había regalado un mandil para su señora como broma, como mensaje de quién era ella, de que no olvidara que si había dinero para sus campañas en la ciudad, era porque ella les ponía dinero y gente, organización, redes, y redes de familias que solo necesitaban escuchar por quién votar, no necesitaban más información. Ahora vamos con el licenciado porque nos va a ayudar, ahora vamos con el doctor porque el licenciado nos quedó mal, ahora vamos con el arquitecto porque de los otros dos no se hizo ni uno. Nadie dudaba de sus decisiones, qué tiempos aquellos cuando pesaba completamente y Enriqueta solo era la pinche gorda escandalosa que vivía a su sombra, cuando solo había dos partidos y ella se inclinaba con uno o con otro. No como en los días actuales en los que no se explicaba de dónde habían salido tantos partidos, tantos líderes, tantos pinches licenciados. Ella había aprendido a servir solo a uno, a entenderse con el siguiente, a pactar con el nuevo alcalde y hasta ahí. Pero ahora veía partidos por todos lados y cada uno se embolsaba una organización distinta de comerciantes. El problema fueron esos pinches jipis, decía la güera cuando hablaba del tema. Llegaron a mamar con que la democracia, la apertura, la participación y no sé qué tantas chingaderas más. Partieron a la gente, los hicieron que cada uno agarrara su bandera y se pelearan entre ellos. Si por mí fuera que siguiera gobernando los licenciados del partido, los generales, los militares, con esos todos se cuadran, con esos no salen con mamadas de los derechos humanos y no sé qué chingaderas más. ¿Qué tiempos aquellos? Pensaba la güera casi todas las mañanas, desde que había dejado en el ropero los mandiles, y se habían colgado los trajes astres, las bolsas caras y los zapatitos de cuña multicolores. ¿Qué épocas en las que era joven y los demás la veían joven? Como Toña, esa misma edad, señora pero joven, cabrona pero madre. Qué tiempos tan bonitos cuando Alejandro aún le vivía y no le habían reventado el cráneo a balazos, cuando la acompañaba a cobrar cuentas y a las asambleas de comerciantes, antes de que lo enterrara, llorando al único hijo que había salido de su vientre, el que recordaba todas las mañanas cuando bajaba a la sala y veía el altar que decoraba casi toda la pared, con la foto de Alejandro, un año antes de que lo mataran, sonriente, con la chamarra de piel y la playera de tirantes, con el arete que reflejaba la luz, justo antes de cumplir 18 años. Muchos achacaban su envejecimiento a la muerte de su único hijo, al luto que la embargó durante años, los mismos que Enriqueta creció en poder, cuando estuvo a punto de perderlo todo porque ya no le importaba nada que no fuera a buscar a los cabrones que se lo habían matado. Ahí había surgido la mujer que veía todas las mañanas en el espejo, esa versión de sí misma que era pura dureza, puro rencor disfrazado de duelo, la güera que ya no usaba mandil porque ya no necesitaba jalar el gatillo, otros lo hacían por ella, la güera que se había gastado una fortuna en encontrar a los culpables, en sobornar a quienes distribuían la droga para que ellos mismos entregaran a sus hombres, la güera que por primera vez había visto morir a unos chamacos a tubazos para luego ser enterrados con su último aliento tragando tierra, esa güera que ya no se tocaba el corazón porque se había ido con Alejandro, la güera a la que solo le importaba su organización, sus hijos adoptivos que dependían de ella, sus familias de comerciantes, de trabajadores, marginados, ninguneados, sobajados durante años, ahí había surgido esa mujer arreglada, perfumada, siempre pendiente del azúcar en la sangre y de la sangre en las calles, por eso se maquillaba por ocultar las arrugas, para que su gente conociera a la mujer con la que ahora trataban, se retocaba el cabello de rubio, como siempre para que no se asomara una sola cana, se vestía acorde a su edad, pero siempre arreglada, siempre presentable, no podía volver al mandil porque ni siquiera tenía puesto que atender, dijo que se lo atendiera, su puesto era otro, sus clientes eran hombres trajeados que se resistían a los cambios en la ciudad, donde ella siempre persistía, clientes como el senador Oscar Maldonado, al que veía sonriente en la portada del periódico, levantándole la mano a la pendeja vieja a la que le habían reventado el evento a huevazos, este pendejo no se tardó ni tres meses en traicionarme, pensó la güera, a menos los otros esperaban al final de su mandato o cuando habían arribado al poder, pero Maldonado había tirado todo por la borda en un fin de semana, dejándola como estúpida frente a la gente que se preguntaría, ¿no es esa la vieja que nos mandaron a chingar? Se lo había advertido, se lo dejó claro y aún así le había importado una mierda, claro con qué cara iba a hablar con su gente, cómo les explicaría que tendrían que repartir volantes con el rostro operado de aquella mujer que había amenazado con expulsarlos de sus casas y sus trabajos, porque algo tenía claro, ella ya había invertido, los meses de presión en el senado no fueron gratuitos, el acarreo de gente a los eventos no se pagaban solos, ni las asambleas de comerciantes, donde había invitado a Maldonado para que se luciera frente a sus agremiados y había invertido y no era un asunto de dinero, la güera sabía que a esas alturas, en ese momento, el dinero no importaba, podría haber echado rollos y fajos de billetes sobre el escritorio de Maldonado, de quien fuera, el dinero no era otra cosa que fichas para el poder y a ella no le importaban los billetes, los veía como papel pintado de colores chillones, lo que le molestaba es que había gastado su imagen, su voz, su liderazgo frente a la gente que a esas horas se estarían preguntando de nuevo, ese no es el senador que íbamos a apoyar con la vieja esa que íbamos a chingarnos, ¿cómo iba a recuperar su inversión? se preguntaba la güera, ¿cómo le iba a pasar la factura a Maldonado? ¿qué precio estaba dispuesto a pagar él y la coneja como multa por haberla traicionado tan pronto? Le tomó un poco al agua de limón sin azúcar, estaba tibia como se lo habían aconsejado, no aguantó más de tres sorbos y mejor encendió un cigarro, el aroma del tabaco quemado le quitaría la sensación amarga en el paladar, tendría que hablar seriamente con Maldonado, exigirle la indemnización, si antes tenía pocas posibilidades de ganar, con la alianza no veía por dónde, Mejía con el apoyo de Enriqueta, el gobierno de la ciudad y hasta el presidente tenían fácilmente en la bolsa las diputaciones y la alcaldía con cualquiera que pusieran, si Maldonado no tenía presencia ahí, la coneja mucho menos, nadie la conocía más allá, que había sido la vieja a la que Toña se había chingado en su evento, cerró el periódico y pensó en opciones mientras oía a sus canarios que cantaban en el jardín, podía pedir la paz con Enriqueta, bajar la cabeza y negociar con ella su apoyo a Mejía, pasar por alto a la madriza su gente, la fuga de sus agremiados, que se supiera que los grupos de comerciantes en el centro irían en una candidatura de unidad con tal de que no llegara la culera de la coneja, la que los veía de empleados en una tienda y deseaba transformar las vecindades en departamentos para gringos, podía sacar a la luz la traición de Maldonado, a ver si el culero se levanta de otro videoescándalo, pensó al recordar sus palabras que habían quedado grabadas, a ver si muy chingoncito el senador cuando vea que se le desgaja todo por convenenciero, también podía hablar directamente con Mejía, ofrecerle el escándalo directo a él, sin la necesidad de negociar nada con Enriqueta, harían las paces forzadas, obligadas a trabajar juntas, no a su mando, no a su servicio, sino compañeras que al terminar la campaña regresarían a la pelea que habían dejado pendiente, porque sabía que el espacio para las dos era insuficiente y una vez arriba Mejía no intercedería por ninguna, ni el que pusiera como alcalde, así como lo habían hecho todos sus antecesores desde que recordaba, la última opción era la que más le acomodaba, pero la que veía más riesgosa, pedir primeros lugares en las listas, si antes se hubiera conformado con que su gente estuviera en el octavo o en el décimo lugar, ahora los quería mínimo en el cuarto, me bajas a tu pinche gente mal donado, me haces a un lado a los de la pendeja esa y va la mía, si quieren presencia en el centro no les queda de otra, pensó en decirle, pero sabía que le responderían que sí, que no se preocupara, que haría todo lo posible para que así pasara, pero sabía que cuando se publicaran las listas con los diputados y no viera el nombre de su gente, ya sería demasiado tarde, ya no podría negociar ni traicionarlo, a lo mucho desquitarse, un madrazo para echarles la campaña abajo, un cierre de avenidas, una toma de la casa de campaña, pero solo eso, perdería de nuevo su inversión, necesitaba una garantía, algo que hiciera mal donado no echarse para atrás e imponer a su gente, algo que lo amarrara lo suficiente para saber que se la debía y que su trabajo era hacer todo lo posible para conseguirle sus espacios, algo que le doliera tanto que lo doblegara frente a ella, pero qué, se preguntó, no podía negociar con la coneja directamente, ella ya sabía que los huevazos habían sido plenados por él y difícilmente aceptaría evidenciar a su nuevo aliado, solo le quedaba un recurso para chingarse a mal donado, su relación con el tapón, a ese que la gente llamaba presidente, al que había conocido en sus años de juventud cuando era solo un diputado más que le gustaba el trago y las muchachas del centro como ella, ese señor que ahora gobernaba desde presidencia y que le debió un favor que se reservaba por un momento así, una deuda contraída de sus épocas de alcalde cuando le había arrojado el dinero sobre el escritorio y le había pagado durante años su tranquilidad política con fajos y rollos de billetes y una que otra bala que se disparó en su nombre, ese señor del que se había distanciado cuando comenzó a crecer en la política que la había olvidado pero sabía que era un completo interesado y su orgullo le jugaba chueco al tener una deuda pendiente cuando viera miles de comerciantes pararse a fuera de presidencia exigiendo que recibiera a su lideresa, él estaría muy feliz de recibir el video donde Maldonado hablaba pestes de la coneja y quizá el video no sería suficiente para demolerlos ni siquiera sería evidencia suficiente para descarrilar la futura campaña pero no perdía nada con amenazarlo, con dejarle claro que no estaba dispuesta a tragarse la traición sin haber sido beneficiada por ello la güera cerró el periódico y dio un último bocado a la papaya le supo de nuevo terrible escuchó el ruido de las motonetas acercarse a la puerta de su casa sus chamacos habían llegado justo a tiempo los invitaría a desayunar unos tacos y se comería unos con ellos a la chingada su pinche comida de viejita pensó tomó su bolso y se encaminó hacia la puerta yo sé que estás encabronada Toñita dijo la güera mientras se acomodaba en uno de los catres que servían como asientos improvisados para las visitas pero debes entender que esto así es no es para que te lo tomes personal imagínate si yo me hubiera tomado a pecho todo hasta muerta estaría o infartada o qué sé yo debes tener la cabeza fría en estas situaciones y pensar y eso es lo que yo veo en ti a ti se te da pensar ¿en serio quiere hablar de esto aquí güera? preguntó Toña al darse cuenta que sus compañeros de puesto volteaban a verla pues sí Toñita lo hago para que nos vean mira ya esos culeros han de estar preguntando qué te estoy diciendo han de pensar que vengo a correrte o a sacrificarte porque el senador ahora anda de aliado con esa vieja y eso es lo importante que crean eso se van con la respuesta más simple los muy pendejos pero por eso necesitaba hablar contigo y verte aquí aunque ya tu puesto te lo maneja bien el chamaco ¿no? pues más o menos le falta saber vender al pendejo dijo Toña y la güera le respondió con una carcajada ¿ves? ¿por qué me caes a toda madre? tú no te pones de mamona ni te apantalla que esté aquí tú haz lo tuyo hacer tú Toñita mira lo que quiero que quede claro es que la vieja esta nos va a respetar al rato tenemos la reunión con todo el equipo del senador y necesito que vayas para que se lo digas ella ya sabe que todo fue un montaje del cabrón de Maldonado siempre lo supo nos van a acompañar varia gente de la organización puros pinches chismosos para que cuando regresemos luego luego vean que te le pusiste de nuevo al brinco a la culera y no solo eso pinche Toña que la doblegaste porque ¿qué más va a decir? ¿que sigue creyendo eso? ¿que no ha cambiado de opinión? se va a echar para atrás a la primera ya verás conozco a las viejas como esas o más bien a los políticos como esos solo son de dientes para afuera cuando llueven a la gente se les caen los calzones y sus proyectos y planes de la chingada sirven para pura madre se va a decir que ya lo pensó mejor que le presentaron estudios que lo analizó con Maldonado y él por supuesto que va a decir que fue su idea que la agenda que está impulsando la va a respetar por completo si la hacen gobernadora va a decir que sus ideales y principios serán respetados por la vieja esa y ya verás que salimos de ahí más fortalecidas y chingonas que como entramos tú tranquila solo necesitas preguntarle lo que te dije por mensaje a ver repítemelo como te lo escribí Toña sacó el celular y leyó en voz baja y va a respetar el comercio en vía pública sí o no señora va a seguir con su idea de que debemos desaparecer porque si no nosotros nos vamos a la chingada de aquí ándale así pero ya sabes cómo decirlo encabronada como la última vez que se sienta el enojo porque la verdad es que sí estamos enojadas pero a estas alturas es más importante ver cómo ganamos de esto cómo salimos bien paradas para que la gente no empiece a hablar de estupideces y se vea que nosotros nos la chingamos que si vamos a trabajar con ella es porque ella nos sirve a nosotras no nosotras a ella estamos preguntó la güera mientras se ponía unos lentes de sol para evitar el rayo que se le colaba en medio de la lona quédate un rato acá por favor al rato pasamos por ti para ir a la reunión no te me vayas a bañar ni nada que se vea que vienes de trabajar se te van a acercar a preguntarte qué te dije solo diles que al rato vamos a ir a plantearle cara a la vieja esa y al pendejo senador que ni madres que si no cambia sus pinches palabras nos vamos a ir con alguien más que si las respete te late toñita estamos preguntó la güera y toña le dio un abrazo mientras la veía cruzar los cátes llenos de pantalones ya no le hagas caso al pendejo del cacahuate dijo la güera cuando había cruzado por completo estos pinches pantalones están bien pasados de moda y tú pinche chamaco ponte chingón grita anuncia la mercancía o mañana mando a uno más chingón aquí eh el adolescente bajó la mirada aceptando el regaño esperó a que la güera avanzara y comenzó a gritar a todo pulmón pásale mi gente aquí pura pinche calidad mami más barato no lo va a encontrar jefa jefa ya no camine nomás se va a cansar pásale para acá mire del chingón este lo mueve en chinga si se llevan más de 10 precio especial nomás porque está bien guapota doña lo escuchaba desgañotarse habían bastado unas palabras de la güera para que el adolescente demostrara todo el entusiasmo del que era capaz lo sentía como un acto de magia de brujería qué poderes tenía esa mujer para que el más apático vendedor se convirtiera en un talentoso chalán con solo unas palabras la vio perder ese medio de los puestos mientras los gritos atraían gente hacia la mercancía eso es lo que deseaba eso es lo que quería en unos segundos la güera le había reafirmado la decisión tomada semanas atrás ese respeto esa capacidad de que con unas palabras la gente se transformara a su alrededor eso era lo que quería Toña y lo sabía muy bien desde que había aceptado se sentía llena de vida recorría los puestos con orgullo y a veces le brincaba la prepotencia que el palanqueta siempre se encargaba de corregirle no mames pinche Toña está bien que estés de encargada pero tampoco te pases con la gente debes tener tacto como la jefa ella no les habla al putazo como tú les habla quedito suavecito eso es lo que hace que realmente se caguen para adentro le decía el palanqueta cuando la veía enojada cuando les gritoneaba a sus compañeros ay no mames que vendiste eso cabrón si ya debes un pinche mes si sigues entregando esas mamadas te vamos a pasar ahí en la esquina del eje donde no se venden ni madres tú sabes déjala guayanda en sus días la pinche Toña la interrumpía el palanqueta y le decía al oído bájale de huevos te estás pasando pero Toña se enojaba más quien se creía ese pendejo para darle órdenes para decir que estaba en sus días mucho pinche hijo adoptivo de la güera pero le daban ganas de mandarlo a la chingada cuando el coraje se detenía Toña aceptaba su error le costaba trabajo hacerlo no tenía la costumbre de pedir perdón de tratar de otra forma que no fuera gritos inventadas de madre ya me voy a calmar le respondí al palanqueta pero me caga que me quieran ver la cara de pendeja si se les para la güera aquí estos cabrones van y sacan dinero de las pinches coladeras pero a mí como me ven tiernita se quieren pasar de verga pues es que todavía no te lo ganas Toña no mames la jefa se tardó un chingo hizo cosas bien cabronas para que la respetaran para que no le dijeran que no y no mames hasta la fecha todavía hay culeros que se van con la enriqueta porque les habló muy duro según los putos eso se construye Toña no es así de ella me dijeron que eres la nueva chingona te obedezco ni él ni que tuvieras placa o título y aún así te mandarían a la chingada eso se gana en el día al día eso no pasa así porque sí no te desesperes y haz caso es lo único que te digo haz caso hasta que ya puedas caminar solita el palanqueta tenía razón Toña no pensaba discutir más con él solo la desesperaba que avanzara tan lento creía que el simple respaldo de la güera había sido suficiente que la vieran cercana que la reconocieran como la que se madrió a la pinche coneja aquella valentía que ahora no valía nada la noticia la había caído el domingo en la noche nadie la avisó ni un mensaje nada se tuvo que enterar por los cortes informativos que interrumpían la radio mientras revisaba los cuadernos de los niños entre sellos de revisado de no comas en clase de firmar y devolver gracias en el corte anunciaban la noticia presentan la alianza por una ciudad plural el senador Oscar Maldonado y la senadora Gabriela Prieto Toña le dijo a Karina que le subiera la radio pero no la escuchaba tenía los audífonos puestos se paró enojada y por un momento se quedó estática qué chingados había pasado se preguntó por qué estaba el amigo con ella no lo podía creer sintió el corazón latirle rápido y con las manos temblorosas le marcó al palanqueta pero no le contestó intentó varias veces más quería una explicación saber por qué estaba pasando se sentía usada en serio el pinche senador solo los había usado la güera lo había permitido se habían aprovechado de ella qué poca madre decía mientras los niños la miraban pensando que el enojo era por ellos por traer los cuadernos rayados por no haber llegado temprano aquella noche Toña estaba fúrica nadie le daba una explicación nadie le contestaba para dejarle claro lo que acababa de entender de la boca de la güera esto así es no te lo tomes personal mientras veía al adolescente desgañotarse a gritos Toña por fin entendía parte del juego ella sentía que su acto meses atrás con la coneja era en serio que las palabras que había pronunciado eran su verdadero sentir y no un guión escrito por Maldonado y la güera se lo había tomado personal porque le repugnaba la señora porque estaba convencida de cada una de las cosas que le había dicho porque vivía a diario el educar a tres hijos con lo que se pudiera mientras la coneja sonreía con su aroma perfume caro con sus trajes costosos con su cadenita de cruz que pensaba que valía más que toda su casa cómo no se lo iba a tomar personal si ella podía perder su única fuente de trabajo a causa de una mujer que nunca había visitado las calles donde el sol quemaba la piel cómo no tomárselo personal cuando tendrían que hacer campaña por una señora que poco entendía del trabajo diario de la vida a golpes de los operativos de correr con la mercancía en bolsas de pelear a puño limpio contra toletes y escudos para rescatar una paca de pantalones no podía dejar de sentir lo personal de sentirse agraviada usada solo una extensión más del juego en el que ella era un simple instrumento ahora tendría que asistir e interpretar de nuevo su papel de señora peleonera de mujer a la contra de líder que simula defender a los demás pero sintiéndose la marioneta de la güera de la que no entendía nada ni sus intenciones ni su plan ni qué pensaba hacer cuando la gente confirmara que intentarían llevar al poder a la mujer que amenazaba con destruirlos no quería ir ni sentirse usada de nuevo no deseaba interpretar el rol que le había asignado la güera pero era demasiado tarde y había dicho que sí semanas atrás no podía claudicar ni tirar la toalla ni dejarle el trabajo botado ¿estás segura? aquí vienes a tragar sapos le había dicho a la güera y sin hacer gestos y si se te pide vas a decir que saben deliciosos pinche toñita porque así es esto así se hace esto aún puedes decir que no ¿estás segura? y Toña había dicho que sí impulsada por los sueños de la diputada Toña la alcaldesa Toña la presidenta Toña que ese día tendría que ir a dar uno de sus mejores papeles porque así se lo pedía a la mujer que le gustaba pensar que era como su madre el espacio era enorme un auditorio austero que años atrás servía de bodega y fábrica con techo de lámina de acero que Maldonado anunciaba como una fundación de estudios aunque nadie sabía que se estudiaba ahí era conocido para toda la gente del equipo que de fundación solo tenía el nombre una forma de despistar a los chismosos de justificar las calles repletas de autos estacionados cuando había reuniones como las de ese día un centro académico en el que no se veían docentes solo operadores políticos líderes locales en épocas de campaña millones de volantes lonas carteles plumas y cualquier cosa que pudiera llevar el emblema del partido y el apellido Maldonado esa fundación era un centro de operaciones de su grupo en la ciudad búnker político disfrazado de casa de cultura de centro académico decorado con enormes murales de mineros idílicos con musculatura desproporcionada con manos gigantes que levantaban los picos y las palas hacia el aire con una bandera roja de fondo que los alentaba a seguir trabajando en nombre de la revolución obrera de las paredes colgaban pinturas con las escenas recurrentes en el imaginario nacional mujeres indígenas cosechando maíz manos arrugadas y callosas sosteniendo los granos un jaguar oculto en la selva un lobo aullando a la luna pintando con trazos erráticos y colores metálicos en las mesas laterales descansaban docenas de figuras de madera de mujeres cargando tinajas sobre la cabeza vasijas de barro animales de bronce jade obsidiana amatista vueltos símbolos prehispánicos barro negro en forma de lámparas que nunca habían sido encendidas detrás de toda la decoración una enorme mesa se extendía a lo ancho del lugar desde ahí maldonado miraba a toda la gente sentada frente a él en sillas plegables que se ponían y quitaban continuamente contó rápido no había más de 100 personas en el lugar en el fondo alcanzó a distinguir a varios diputados uno que otro concejal varios líderes que cuchichaban entre ellos a la espera de que comenzara el evento miró el enorme reloj que decoraba el lugar ya eran las 7 de la noche la hora exacta de la reunión no había hablado con nadie desde el domingo más allá de Sergio Carlos y Lucía los tres diputados más importantes para él los que realmente aglutinaban gran parte de lo que representaba en la ciudad al ser líderes de las zonas más pobladas los tres a los que había impulsado de políticos locales de menos aspirantes al poder a prominentes figuras políticas en la vida de la ciudad quienes tenían prioridad en la repartición de materiales en los apoyos bajados desde el presupuesto federal hasta en el lugar de estacionamiento era preferente para ellos esos tres que no habían llegado aún ni ellos ni sus autos ni su gente mandó a Lulú a quitar los identificadores sobre la mesa que había impreso horas antes y pidió que pasaran a ocupar su lugar los otros diputados los que venían de zonas poco pobladas los que siempre estaban al final de las listas los liderazgos locales que para Maldonado solo servían para hacer bola entre ellos la güera que se negó por completo a ocupar un lugar en la mesa con él era como si tuviera la peste y una hedora traición emanara de su saco beige que usaba siempre en esas reuniones veía a la gente inquieta nerviosa dando tragos al café que se servían de una enorme cafetera conectada a la pared tenía menos de una hora para hablar con ellos había citado a Salazar y a la coneja a las ocho y sabía que llegarían a tiempo le habían mandado mensaje de que ya estaban en camino volteó hacia los dos lados de la mesa cerciorándose de que no se viera vacía que se llenara hasta el último lugar donde toda esa gente aspiraba a estar un día ahí estaban las y los otros diputados los que le obedecían sin dudarlo los que habían pasado de ser simples operadores choferes asesores amantes a ocupar curules para servir como extensiones de Maldonado ahí estaban aquellos que le habían jurado fidelidad ciega porque no habían conocido otra en sus vidas porque antes de él no existía nada ni título ni cargo ni poder nada sabían que estaban en esa mesa porque Maldonado se los ordenaba porque a diferencia de los diputados que solos habían sumado a su proyecto que ya tenían una carrera previa antes de conocerlo los que comenzaba a aceptar que no llegarían a diferencia de ellos quienes estaban en la mesa sabían que sin el apoyo del senador nada hubieran sido y nada serían escuchó un ruido una carcajada en la puerta y miró en búsqueda de los tres nadie solo era el doctor Mesa un líder del pueblo más alejado de la ciudad quien cada que lo veía le hablaba de las bondades de las cámaras hiperbáricas para aliviar sus constantes migrañas le recomendaba asistir a su clínica sin costo alguno siempre con una sonrisa y el bigote cano manchado por el cigarro Maldonado lo despreciaba y le daba largas para poder recibirlo lo veía como un vendedor más de chucherías como muchos de los que estaban en las sillas líderes que no representaban mucho más que mera mano de obra política encendió el micrófono y dijo por favor compañeros tomen asiento vamos a empezar de una vez porque en una hora recibiremos una visita importante para nuestro movimiento la gente se acomodó en las sillas quienes no alcanzaron el lugar se quedaron parados o se sentaron en las mesas al lado de las figuritas de madera Maldonado se puso en pie no le gustaba hablar sentado siempre de pie aunque no se moviera siempre erguido aprovechando su estatura para que los demás lo vieran desde abajo para que levantaran la mirada y entendieran que solo él podía levantarse y la función de los demás era escuchar en silencio pegó el micrófono varias veces para asesorarse de que se escuchara hasta la parte de atrás acomodó unas hojas en la mesa y comenzó a hablar compañeros buenas noches trataré de ser breve porque sé que hay muchas dudas sobre lo que pasó el domingo yo sé que muchos están sorprendidos con esta decisión y otros no tanto yo tomé la decisión de no avisarles previamente lo que iba a pasar y antes de que se pregunten por qué lo hice quiero repasar lo que llevamos sufriendo desde meses para acá es claro que somos un peligro para el presidente para toda la gente que está a su alrededor en menos de cinco años hemos crecido mucho como corriente a lo interno del partido le hemos plantado cara a los antiguos grupos que sabemos que durante años han controlado la vida política de la ciudad y quienes siguen aferrándose al poder sin ceder un poco sin tener la capacidad de negociar ni una sola línea en el congreso de la ciudad y en el congreso federal en los procesos internos resistimos los embates del grupo del presidente del gobernador de la ciudad y con todo el dinero que movieron con todo el voto y el acarreo que hicieron aún así no pudieron con nosotros y en el pasado proceso interno nos levantamos victoriosos no solo no perdimos los distritos donde siempre hemos sido fuertes sino que ganamos otros les ganamos las candidaturas les arrebatamos la mitad de la ciudad las principales alcaldías y todo gracias a una cosa que estamos convencidos de este proyecto que orgullosamente hoy encabezo que a lo que nosotros nos une no es la búsqueda del poder por el poder sino la posibilidad real de transformar primero nuestra ciudad y eventualmente todo el país yo se los dije desde el primer momento que pusieron un pie en este lugar aquí venimos con la intención de transformar no de tener una chamba aquí se milita se lucha no se cobra una quincena aquí se apoya a los compañeros no se les paga a diferencia de los demás grupos en la ciudad aquí se forma se capacita se les dan herramientas para transformar las colonias se les apoya con todo lo que se pueda porque el objetivo es el proyecto por eso aquí la maestra Caro ha sido insistente en la necesidad de que tenemos de formar primero gente con valores y después salir a las calles ¿cuántas capacitaciones llevamos? cientos nos hemos formado compañeros ustedes se han formado porque lo importante en todo este proceso es diferenciarnos de las formas tradicionales que usa el grupo del presidente para hacer política por eso les ganamos por eso representamos un peligro al interno del partido por eso sacaron los audios falsos y le pusieron un 4 a Nachito porque necesitaban elementos para demolernos para hacernos a un lado porque saben que solo así pueden contra nosotros nos jugaron mal en estos últimos meses se excedieron en su avaricia y eso me llevó a una conclusión a una profunda reflexión que hice las últimas semanas ya no tenemos cabida en este partido compañeros ya no tenemos razones para que nuestro grupo nuestro proyecto siga dependiendo de las decisiones del presidente que cree que solo a él y a su gente les pertenece para mí es profundamente doloroso renunciar a mi militancia fueron más de 30 años que estuve convencido de que la vía institucional la vía partidista era la opción en todo este tiempo fue que me di cuenta que si no construimos algo con buenos cimientos si no creamos un movimiento que esté fundado en valores y principios estamos condenados a seguirle el juego a personas que no tienen ningún interés en que las cosas cambien solo les interesa preservarse en el poder heredarlo velar por sus intereses no les importa la gente repito lo que dije el domingo porque quiero que quede claro el presidente y el partido perdieron el rumbo no hay proyecto no hay plan de nada ¿ustedes saben hacia dónde va? ¿notan que haga algo más que defender sus intereses? lo venimos platicando en estas reuniones durante meses tenemos que hacer una opción diferente los tiempos están cambiando y el ciudadano espera que quienes nos dedicamos a hacer política también cambiemos con ellos no tomé la decisión de forma impulsiva no es un berrinche ni un capricho como lo quieren hacer ver los medios esto es una decisión pensada esto es algo que desde años atrás habíamos planteado desde que comenzamos a sentir toda la fuerza del presidente y su grupo en nuestra contra ya habíamos analizado la posibilidad de que a falta de mecanismos para que participemos en el partido producto del bloqueo que llevamos sufriendo de la cargada nuestra contra por lo que representamos el formar nuestro propio partido es una posibilidad que es real que se puede lograr no solo somos nosotros a nivel nacional los compañeros del sindicato de los estados donde tenemos presencia están más que dispuestos a entrarle a este nuevo proyecto que nos va a llevar tiempo se los digo de una vez para que no haya malos entendidos esto va a tomar tiempo mínimo tres años para que logremos constituirlo pero es tiempo de hacerlo compañeros claro que es tiempo de que se haga un partido plural donde quepan todas las voces demócratas de este país donde participen los obreros los campesinos la gente de a pie que se ha visto perjudicada por años de un partido que sabíamos que se venía desmoronando por eso asistí al informe de la senadora Prieto por eso quise mandar ese mensaje antes a los medios que a ustedes para que quedara claro que vamos en serio por un proyecto plural donde podemos plantear nuestra agenda tengan claro que ahí estaremos por lo mientras en lo que consolidamos el partido en lo que construimos este proyecto del que estoy seguro nos sentiremos orgullosos un proyecto donde podamos construir algo que nos represente donde no haya disputas vacías por el poder donde no sea el partido de un solo hombre ni del presidente donde realmente hagamos valer los métodos democráticos de quienes nos asumimos como demócratas y se los digo a los compañeros a los diputados así como se los diré a los alcaldes a los concejales y a todos los que integran nuestro proyecto político estos son tiempos de definiciones si alguno no cree en este proyecto si está aquí por un espacio por un salario por un puesto creo que no tiene cabida aquí porque aquí venimos a luchar a construir a hacer algo propio para todos yo ya mandé el día de hoy mi carta de renuncia al partido y confío en que los diputados aquí presentes los coordinadores harán lo mismo sin ninguna presión sin amenazas sin miedo de ningún tipo aquellos que no lo quieran hacer están en todo su derecho de quedarse allá no se le va a obligar a nadie a renunciar solo tienen que ser conscientes de esto que es tiempo de definir en qué proyecto quieren estar aquel que representa más de lo mismo con las mismas prácticas que tanto nos han perjudicado o este proyecto que vamos a construir en serio con el que vamos por todo este proyecto donde la gente que decida quedarse allá no tendrá cabida Maldonado hizo una pausa para beber agua sentía la garganta seca aprovechó para mirar el rostro de la gente muchos tenían la cabeza baja otros hablaban calladamente entre ellos se susurraban al oído y regresaban la mirada al techo con el puchero en la boca varios líderes respondían mensajes en sus celulares con la mirada atenta a las pantallas sin la intención siquiera de voltearlo a ver había cortado así para medir si había algún aplauso si alguien le entusiasmaba lo suficiente la idea pero solo veía rostros desconcertados aburridos se llevaban las manos al mentón y al cuello masajeando como para frenar las respuestas que deseaban gritarle sintió un hueco en el estómago y pensó brevemente lo que había previsto como un comodín la carta debajo de la manga que sabía que era lo que esperaba la gente no le creían lo del proyecto no le compraban la versión de que su salida respondía a sus convicciones democráticas no les interesaba sentirse parte de un proyecto con una causa si no tenía el engranaje del dinero de por medio fui un sorbo al café que tenía sobre la mesa y continuó yo sé que muchos están preocupados porque dependen de sus espacios en el partido en las cámaras o en la estructura pero no se preocupen aquí los compañeros diputados el sindicato y la gente a nivel nacional los vamos a cubrir con apoyo compañeros no es una salida a lo brusco va a ser transitoria debemos dejar de depender de los apoyos en algún momento y para eso es necesario que construyamos el partido y no para que se den chambas si usted quiere una chamba compañero este no es su lugar necesitamos el partido para que muchos de los compañeros aquí presentes se profesionalicen para que no estén pensando en cómo van a suplir sus gastos para que nos dediquemos de tiempo completo a sacar adelante el proyecto así que no se preocupen compañeros mientras podamos apoyar por supuesto que lo haremos pero se les van a pedir resultados aquí la contadora y Lulú van a llevar el control del informe de trabajo que van a tener que presentar de forma mensual antes de que lleguen los apoyos es muy simple vamos a medir de acuerdo con resultados porque sabemos que hay compañeros que simulan en sus distritos y en la construcción del partido no vamos a permitir simulación de ningún tipo se viene un proceso duro compañeros habrá mucho trabajo en los próximos meses hasta que empiecen las campañas por el momento todas las brigadas en los distritos van a trabajar promoviendo el informe de la senadora Prieto porque eso nos va a servir para organizar la estructura y saber con quienes contamos todos los que están cubiertos en los espacios de la administración no se preocupen lo seguirán estando hablé con los alcaldes y respetarán sus espacios también los compañeros que están en el senado y en los congresos todos sus espacios serán respetados porque contamos con que sigan apoyando al proyecto desde allá y también aquí en territorio contamos con su apoyo para que las brigadas hagan su trabajo en resumen los apoyos quedan igual que como estaban y quien quede desprotegido lo vamos a cubrir siempre y cuando entregue resultados por eso repito es tiempo de definiciones compañeros si no quieren hacerlo si no piensan renunciar al partido están en todo su derecho solo que sus espacios inevitablemente se los vamos a pedir porque son del proyecto no suyos el proceso de evaluación va a ser simple así van a funcionar los informes el coordinador entregará el reporte de trabajo de sus brigadistas el diputado el de sus coordinadores y todos los informes finales van a terminar en la coordinación general ahorita la contadora les va a explicar más a detalle cuál es el plan de trabajo para promover el informe de la senadora Prieto y el material que vamos a sacar de la alianza por una ciudad plural el equipo de comunicación ya está preparando el volante uno de diez puntos que expliquen por qué nos estamos aliando que no es una alianza vacía sino que quede claro que tenemos una agenda ahorita Andrés nos va a exponer los materiales con los que vamos a estar trabajando de aquí hasta el cierre de año pero creo que ya no nos va a dar tiempo de revisarlo lo checamos cuando termine la reunión con los compañeros que están llegando en este momento buenas noches senadora Prieto dijo Maldonado y la gente volteó la mirada hacia la entrada incrédulos de que estuviera ahí en persona la mujer que meses atrás Maldonado les decía que representaba ese país que nunca debía ser Toña estaba nerviosa llevaba más de una hora sentada en esa silla incómoda no entendía mucho de lo que hablaba la coneja le había perdido el interés a sus palabras solo escuchaba agenda programática y la coneja comenzaba a leer en voz alta los párrafos que versaban sobre seguridad sobre justicia medio ambiente acceso a no sé qué chingados pensaba Toña al escuchar la lectura aburrida que más parecía una letanía cuando Maldonado diga si hay preguntas o comentarios en chinga te pones en pie le había susurrado la güera al oído la veía a lo lejos y se preguntaba si la coneja la reconocería su mirada no buscaba otros ojos más que los de Maldonado y el texto que leía en pausas llevaba así más de 20 minutos antes de eso la presentación había sido rápida la coneja había agradecido la invitación se había presentado su currículum sus estudios sus creencias que dejó claras al decir primero Dios había hablado sobre la necesidad de hacer alianzas en beneficio de la ciudad de escuchar voces distintas porque sólo así todos estarían representados Toña sólo había entendido eso no podía concentrarse porque repasaba en su mente el diálogo que estaba por decir había memorizado letra por letra la entonación la había practicado mientras ayudaba al adolescente a guardar el puesto no sabía por qué estaba tan nerviosa por qué sentía la cara caliente como si alguien la hubiera bofeteado se lo achacaba al café que se había tomado está muy cargado le habíamos citado a la güera que no le respondió sólo sonrió brevemente y regresó a su expresión desencajada detrás de los lentes de aumento que se volvían oscuros por la lámpara que le pegaba en el rostro qué era lo que la tenía así se preguntaba Toña si la situación era parecida a la última vez a la única vez que había estado cerca de esa mujer se sentía incómoda de sólo verla con su blusa azul que le dejaba el cuello descubierto con el dije de cruz contrastando con su piel blanca casi pálida y la sonrisa que emanaba de sus labios pintados de un rosa tenue le molestaban sus acompañantes entre ellos el tal Jorge Salazar que veía a la gente con los brazos cruzados y la mirada estática notoriamente incómodo mucho más de lo que lo estaba a ella se sentía traicionada aunque no había jurado fidelidad a nadie más que a la güera pero traicionada ¿por qué? pensaba ¿cuándo se había vuelto tan comprometida con una causa que no entendía del todo? Toña sólo concluía que su trabajo había sido boicotear a esa mujer y en el proceso había descubierto más cosas en el fondo su enojo era real aquel día y lo seguía haciendo esta vieja con los hijos en Francia y una haciendo putas tortas de huevo para los chamacos pensaba esta pinche vieja así de fácil ya es nuestra amiga cuando el pendejo senador nos la echó encima esta vieja con su cara de mosquita muerta con los ojos delineados que han de ser del color de su corazón podrido esta pinche vieja que me hizo creer que yo podía chingarme a gente como ella que hizo que la gente reconociera que los defendía esta pinche vieja está ahí tranquila quitada de la pena sólo porque de seguro el pinche senador se la ha de estar cogiendo a la pendeja ahí con su risita con su perfume apestoso que hasta acá llega esta pinche vieja que me voy a tener que tragar que nos vamos a tener que tragar que nunca ha trabajado que no sabe lo que es chingarse que ni siquiera se parece a nadie que está aquí esa pinche vieja que con su fea cara tendremos que tapizar las paredes del barrio que con su nariz operada tendremos que colgar lonas y gallardetes repartir volantes y decir que es bien linda que es bien inteligente que es bien chingona no te lo tomes personal Toñita aquí el que se enoja pierde le dijo la abuela al oído luego de notar que movía el pie de forma impaciente preguntas o comentarios preguntó Maldonado minutos después Toña se puso en pie rápido esperó a que le dieran el micrófono Maldonado la miró con recelo levantó el mentón a la espera de sus palabras su mirada le mandaba un mensaje que Toña ignoró va a seguir con su idea de que debemos desaparecer porque si no nosotros nos vamos a la chingada de aquí la gente comenzó a murmurar quienes hablaban alrededor se callaron de inmediato el ambiente se había puesto tenso en segundos con el aire friccionado y el ruido de los ventiladores que había vuelto a sonar en el silencio compañera le voy a pedir que no falte respeto a la senadora dijo uno de los diputados en la mesa Maldonado tomó el vaso de agua sin decir nada sin siquiera moverse atento a la cara de Toña que sentía las piernas quebrársela en pedazos con un ligero temblor en la mano que sostenía el micrófono no, no, no déjala hablar hay que aclarar esto dijo la coneja se puso en pie y continuó Antonia ¿verdad? claro que me acuerdo de ti de ese día en el senado donde me querían hacer pastel la coneja rió y sus enormes dientes se asomaron debajo de sus labios la gente la siguió con varias risas que hicieron eco en el lugar mira Antonia gente como tú personas como tú de quienes he conocido su vida gracias a las prácticas mi amigo el senador Maldonado son quienes me han enseñado a tener claro que a veces necesitamos recular nuestras ideas que debemos cuestionarnos todo lo que sabemos todo lo que creemos es por gente como tú por la verdadera identidad de esta ciudad que voy en serio con esta alianza porque solo así entendemos a veces hasta que miramos las necesidades de la otra persona hasta que gente como tú hace posible que quienes antes eran adversarios políticos hoy estén en esta mesa listos para trabajar por todos y ahora respondiendo a tu pregunta no Toña te puedo decir Toña no tengo la mínima intención de apoyar ese plan de desarrollo urbano vamos por una ciudad para todos donde se respeten a los comerciantes como los trabajadores informales donde no haya ciudadanos de primera y de segunda donde todo el trabajo sea digno eso es lo que quiero eso es lo que vamos a hacer y ahora yo te pregunto a ti Toña estás con nosotros tú y tu gente están con nosotros en esta alianza que nos hará cambiar por fin esta ciudad Toña miró brevemente a la güera solo la vio mover ligeramente la cabeza en forma de aprobación no sabía que responder se había trabado al sentir la mirada de todos la de Maldonado que no bajaba el mentón la de los diputados la de los comerciantes chismosos que había llevado la güera si se va a respetar nuestro trabajo respondió Toña con nerviosismo si va a ser una ciudad para todos tenga seguro que haremos todo lo posible por este proyecto la güera comenzó a aplaudir y los demás le siguieron el ambiente comenzó a aligerarse y la coneja invitó a Toña al centro de la mesa le dio un abrazo un enorme beso que la dejó pintada en el pómulo se le acercó al oído y mientras el ruido de los aplausos aún escondía sus voces le susurró dile a la güera que quiero hablar con ella Maldonado miró el reloj satisfecho de la respuesta y los aplausos estaban por dar las nueve de la noche y en la puerta los tres diputados que esperaba ver nunca aparecieron de la noche así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.